A diario, personal de Limpia, de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes, recogen varias toneladas de basura en la feria. Por día 640 en la ciudad, en el municipio, y en la feria ahorita está un promedio de 20 toneladas diarias. Esta basura se recoge en el perímetro ferial, de alrededor de 90 hectáreas, desde el Jardín de San Marcos hasta la isla de San Marcos. Entre la diversidad de desechos se encuentra material como cartón, unicel, vidrio, plástico, papel y latas de aluminio. Uno de los sectores a donde más se colecta la basura es en la zona de la megabelaria. Estas 20 toneladas son equivalentes a lo recogido en otros años. Los desechos están contenidos en los depósitos de fierro y en los colectores individuales durante el recorrido. Hace cinco años, la cantidad de basura era de alrededor de 15 toneladas por día. Hoy ha aumentado 5 toneladas más. De esas 20 toneladas, un 10% corresponde a material reciclable y ya no entra al relleno sanitario, porque los pepenadores lo toman. Con imágenes de Betty Torres para el informativo, Jesús Peralta Medina.